Muy buen día, les saluda Alex Espinal, director del reportero Honduras, transmitiendo desde Tegucigalpa, la capital de Honduras, en estos momentos, siguiendo la pista a la tormenta tropical Nana, que entró a Guatemala como un huracán, pero se degradó y se debilitó a depresión tropical, pero aún representa a la tormenta tropical. Amenaza para el territorio guatemalteco, igualmente para Belice. El Centro Nacional de Huracanes, por sus siglas en inglés, NHC, informó este día que la tormenta tropical Nana se ha debilitado a depresión tropical, pero aún sigue representando una amenaza para el territorio guatemalteco. El Centro Nacional de Huracanes ha manifestado a través de sus comunicaciones en las últimas horas que Nana se ha debilitado a una depresión tropical, pero la amenaza de fuertes lluvias e inundaciones repentinas continúa en partes del territorio guatemalteco. Por su parte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red de Guatemala detalló que ahora Nana representa vientos máximos de 55 kilómetros por hora y avanza en dirección oeste. Asimismo, señalaron ahí en Conrede que ahora las condiciones de lluvia se dirigen a los departamentos de Huehuetenango, Quiché, San Marcos, tras haber afectado en horas de la mañana a Petén, Alta Verapaz e Izabal. En Honduras también tuvo su trayectoria la tormenta tropical Nana cuando era tormenta tropical y ahora estamos dando cuenta de lo que sucede en territorio guatemalteco. Algunos incidentes en Guatemala, la Conrede ya reportó los primeros incidentes debido al paso de Nana, entre estos los daños a una vivienda debido a los fuertes vientos en el barrio El Carrizal de Morales. En Izabal, cuatro personas resultaron afectadas. Además, informaron que la lluvia provocó el colapso del paso provisional tipo Badén en la comunidad Sexoy de Coabón, Alta Verapaz, lo cual afectó a unas 500 personas aproximadamente. Igualmente, los ríos subieron su caudal. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, indicó que algunos ríos ubicados en Petén e Izabal han incrementado su nivel y que actualmente se encuentran en un nivel alto de alerta. El río de San Pedro, ubicado en San Luis Petén, también tiene un nivel de 380 metros, 3.80 metros, cuando el nivel de la alerta es de 2.50 metros. El río, gracias a Dios, ubicado en Livingston, Izabal, presenta un nivel de 3.45 metros, cuando el nivel de alerta es de 2.25 metros. Miren ustedes cómo ha incrementado el caudal de este río, gracias a Dios, de 3.45 metros, cuando el nivel normal de alerta es de 2.25 metros. Debido a ello, el Incibume pidió a la población evitar permanecer en las orillas de los ríos crecidos y cruzarlos. Esto es lo que han reportado las autoridades guatemaltecas a esta hora del día. Así que estas son las condiciones actuales y el comportamiento de esta depresión tropical ya en Guatemala, en su paso por territorio guatemalteco. Es una depresión tropical y también se dirige hacia Belice y también hacia territorio mexicano. Ustedes pueden observar aquí la imagen dinámica que representa la dirección de los vientos y también el movimiento de lluvias que se está registrando en todo el territorio guatemalteco a esta hora del día. En Honduras también se le ha seguido la trayectoria a este huracán y se han pronunciado diferentes autoridades. En este momento damos paso a declaraciones del Cuerpo de Bomberos de Honduras porque aún persisten lluvias en el litoral atlántico de Honduras, en la parte norte del territorio hondureño. Igualmente se pronuncian autoridades de la Comisión Nacional o Permanente de Contingencias COPECO. El Cuerpo de Bomberos informa sobre las actividades realizadas durante el paso de la tormenta nana sobre el Caribe hondureño. Se realizaron algunos trabajos de inspección de ríos, los que se ubican en todo el litoral del Caribe. Afortunadamente ninguno sobrepasó su cauce normal, natural y por ende no se presentaron inundaciones. Igual, se hicieron inspecciones en riachuelos, en algunos corrientes de invierno o ríos tributarios. Afortunadamente todos se mantuvieron dentro de su caudal. El sitio donde se presentaron algunos problemas producto de inundaciones pluviales, es decir, fueron inundaciones debido a represamiento por falta de drenaje o obstrucción de los mismos fue en el sector de Santo Guardiola, en la isla de Roatán. Tuvimos problemas en el barrio Brick, donde por lo menos unas 5 a 10 viviendas resultaron filtradas en menor cantidad de agua. Y tuvimos también un derrumbe de muro perimetral en el sector de Oat Ray, el cual obstaculizó el paso momentáneamente. Eso fue en la isla de Roatán. En la comunidad de San Pedro Sula, en la ciudad de San Pedro Sula, perdón, tuvimos la caída de dos árboles en horas de la noche, producto también de las lluvias, los cuales también obstaculizaron el paso en algunos sectores de la ciudad, por lo que se trabajó en la limpieza de los escombros y en el corte de los mismos. Se hicieron inspecciones en la ciudad de Choloma, ya que la lluvia fue fuerte y fue pertinaz en el lugar. Gracias a Dios los comportamientos de los ríos se mantienen. En el sector de Occidente estamos en alerta todavía porque lo que va a quedar del remanente de esta tormenta tropical nana y por un momento tenue que se convierte en huracán, va a traernos lluvia en la parte occidental. Es por eso que tenemos una vigilancia en los caudales de los ríos, especialmente en Luba, que son ríos bastante caudalosos y trae repercusiones en la parte del Valle de Sula. Y en algunos ríos que son locales, por ejemplo, en el departamento de Ocotepeque, en los departamentos de Cofán, donde tenemos algunos ríos tributarios o de menor caudal que también ocasionan daño. Las personas, la población siempre tiene que mantener la alerta informándose de lo que va a acontecer, también evitándose el cruce de estos ríos, de estos, sean cajas puentes, sean quebradas, sean riachuelos. Hay que evitar el cruce, es mejor mantenerse en refugios al momento de una lluvia. También estamos a la espera de la entrada de una vaguada que posiblemente nos vaya a traer lluvia en parte del territorio nacional el fin de semana. Y es así que la población no tiene que bajar la guardia. Recuerde que estamos en plena temporada de huracanes. Posiblemente podríamos ser afectados por un nuevo fenómeno en el Caribe. Y entonces hay que mantener activos y hay que mantener actuales con lo que son las alertas y informándose a través de las redes oficiales de las diferentes instituciones, en el caso del cuerpo bombero, y las demás que conformamos el Sistema Nacional de Gestión de Riegos. Buenas tardes. Les informamos que la tormenta tropical Nana, esta mañana, pues, se introdujo al territorio guatemalteco y en este momento, pues, sigue siendo una tormenta, pero que está a punto de debilitarse más y convertirse en una depresión tropical. Mientras tanto, en la ubicación que está Nana en este momento, que es al norte de Cobán y al sur del Petén, en Guatemala, sigue un movimiento hacia el oeste con una velocidad promedio de 24 o 26 kilómetros por hora. En este transcurso, pues, durante hoy por la tarde, todavía nos va a seguir transportando humedad desde el Pacífico hacia el centro del país, en el sur oriente, el sur y sobre todo en la parte occidental de Honduras. Es así que vamos a tener precipitaciones de tipo chubasco con actividad eléctrica principalmente en el occidente con acumulados que pueden alcanzar los 30 o 40 milímetros hoy por la tarde. Lo mismo puede suceder para la zona sur, donde esperamos chubascos de menor intensidad en la zona central y sobre todo en la parte oriental. En la parte del Caribe, pues, tenemos condiciones ya normales. Ya el mar está con unas olas que son típicas de ese sector del Caribe, que es de uno a tres pies. Y hay poca nubosidad con condiciones de cielo medio anulado que van a favorecer, pues, las actividades tanto marítimas como aéreas. Desde el Senado de Copeco, les saluda Francisco Argenial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!